¿Por qué? Por la misma razón que la industria salítrica. ¿Cuál es? En los años 1914-1915 hay una inmensa modernización en las minas de Teniente y Chiquicamata que tiene que ver con el desarrollo de un proceso de electrólisis, que es muy intensa en el consumo eléctrico. El país no está preparado para la producción de energía eléctrica para la minería, sobre todo donde éstas están ubicadas. No hay suficiente río para la producción de energía hidroeléctrica y el país, en sí, el Estado no se hace cargo del problema de energía. Cada industria y cada empresa debe producir su energía eléctrica. Estas mineras que están construyendo el petróleo acá son mineras que producen para sí mismas energía eléctrica y lo que les sobra lo van a vender a los centros urbanos o a alguna otra empresa. A medida que las importaciones se redujeron y la producción aumentó, también aumentó el valor de la tonelada de carbón que se vendía en Chile. Cuestión que nos sugiere una razón de por qué hay un reemplazo o una transición hacia el petróleo. ¿Por qué dejaron de consumir carbón? Además de que era escaso, se estaba volviendo inmensamente caro. El nivel de la tonelada de carbón, el precio de la tonelada de carbón, se había cumplido por 7 en solo 3 años. Estos son valores nominales, no son valores reales. Pero aún así nos indica que el precio de la tonelada experimentó un incremento muy alto. Que nos sugiere, nuevamente, por qué razón las mineras dejaron de consumir tanto carbón. Mientras todo esto estaba ocurriendo, la producción de salitre no decayó en el periodo que estamos estudiando. Estos son los años que marcan la primera guerra mundial. Justo cuando el carbón decae y cuando está aumentando el consumo de petróleo, la producción de salitre está aumentando. Y alcanza a sus mejores niveles, sus mejores niveles, en el año 1918. Luego de la primera guerra mundial, la producción de salitre tiende a decaer, justo como cuando decae el consumo de petróleo y el consumo de carbón. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que estaban consumiendo era para producir estas toneladas de salitre. Finalmente, para ir terminando. Los efectos de la primera guerra mundial se hicieron sentir de manera muy sensible en el consumo energético de Chile. La dificultad para mantener las exportaciones de carbón por parte de las principales potencias beligerantes implicaron que las economías periféricas tuvieron que buscar nuevas alternativas. Nuevas alternativas al problema energético. El principal consumidor de carbón de la época en Chile fue la industria salitreera. Y en vez de reducir su producción, buscó alternativas que se encontraron en el petróleo. Pero el consumo de petróleo implicaba incluir nueva maquinaria, una maquinaria más compleja, una maquinaria que necesitaba de gente más preparada, de técnicos más preparados, etc. Los actos minores de consumo de petróleo, que se evidencian tanto en la minería del cobre como en la minería de salitre, nos indican que hubo un importante proceso de modernización durante esta época, que no ha sido debidamente estudiado. Finalmente, el consumo energético de la industria salitreera nos plantea varias incógnitas que deben ser respondidas y que dicen relación necesariamente con lo que mencionaba hace. Es una industria demasiado moderna para la época en la que se producen balanzas tan importantes como las que lo mencioné hace un rato. Hay una contradicción que no ha sido explicada en ese sentido y el estudio del consumo energético de la minería nos puede ayudar un poco a entenderla. Es eso. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Martín por su presentación y recordamos que para la gente que se ha llegado a esta tercera mesa es que luego de todas las ponencias vamos a realizar una ronda de preguntas. Lamentablemente, el profesor Fernando Ríos está a cargo de la segunda ponencia y nos pudo acompañar esta tarde por problemas de salud. Obviamente esperamos que, pronto la recuperación, pasamos de forma directa a la tercera ponencia de esta tercera mesa que está a cargo de Alejandro Encalado, que es estudiante del Instituto de Historia de la Conteficia Unicidad Orlega del Paraíso. Su ponencia se titula La consolidación de una cultura del odio, del antisemitismo y la Primera Guerra Mundial. Bueno, gracias por estar presente por el almuerzo. Mi idea es tratar un poco lo que significó la consolidación del antisemitismo moderno a partir de fines del siglo XIX y la consolidación ya con la Primera Guerra Mundial y su proyección hacia más adelante. En septiembre de 1914, ya iniciado el conflicto europeo, Jakob Wasserman, un popular escritor judío-alemán, escribía Preveo una gran victoria para Alemania y el germanismo. Alemania se está convirtiendo en una potencia mundial. No cabe ninguna duda, un espíritu sublime sobra a través de Alemania. Para muchos judíos alemanes, su germanismo tenía también un sentido lingüístico porque, como decía Hermann Cohen, Todo judío debe respetar piadosamente a Alemania su morada espiritual. Incluso un periódico, Die Krise Zeitung, un periódico cruciano que circuló entre 1848 y 1939, ya en 1914 hablaba de un increíble sentimiento de pertenencia del pueblo judío en Alemania. Y el mismo Cohen, que ya lo acabo de citar, va a escribir después Una profunda fraternidad une al judaísmo y al germanismo y que es una característica fundamental del pueblo alemán. La pregunta es, ¿acaso los alemanes durante la Primera Guerra Mundial no eran antisemitas? ¿O acaso los judíos alemanes estaban en otra categoría o inmunes a la oleada de antijudías que sacudían en Europa desde hace siglos? La verdad es que esta imagen es una visión fragmentada del problema del antisemitismo durante la época de la Gran Guerra. Los judíos no van a encontrar ese cauce en el destino nacional. Prontamente, un partido político germanista y antisemita, el Hammelkund, de todo Fritz, va a vigilar atentamente los privilegios que puedan tener los oficiales judíos y vigilar su comportamiento en el frente durante la guerra. ¿Cuál es entonces la situación de los judíos y del antisemitismo que se está fraguando en el seno de la sociedad alemana y europea? En primer lugar, debemos entender y establecer las características del antisemitismo moderno. Hannah Arendt, en el ya clásico origen del totalitarismo, establece tres categorías para poder distinguir el antisemitismo moderno y que tiene que ver con el desarrollo paralelo del auge de los Estados-Nación y también su declive. En primer lugar, ella establece que entre el siglo XVII y el siglo XVIII, con el auge de los Estados-Nación y con monarcas absolutos, los judíos van a salir a la luz pública para alcanzar posiciones de privilegio y de derechos especiales, aunque no todos los judíos van a participar de sus privilegios. Con la Revolución Francesa, en segundo lugar, muchos de los Estados modernos van a necesitar un mayor financiamiento. Las redes financieras de los judíos europeos van a estar plasmadas a través de los banqueros que pudieron dar abasto a esta gran cantidad de recursos que necesitaban un moderno Estado. Esta nueva alianza amplió los privilegios de la clase judía adinerada instalada en los centros financieros. La emancipación de los judíos también se dio en el contexto de la modernización de los Estados-Nación, excepto en aquellos Estados donde no pudieron organizarse y continuaron bajo la tutela del Estado. Y en tercer lugar, el antisemitismo moderno tiene que ver con el ascenso de los judíos como grupo privilegiado que se da también por una indiferencia de la burguesía. Gracias al imperialismo, la burguesía va a necesitar expandir y fortalecer sus actividades capitalistas. Entonces, por lo tanto, el imperialismo para Hanare va a remover las bases y las fronteras de los Estados-Nación modernos. Y eso va a significar que los capitalistas y los burgueses se van a lanzar por el control del Estado y de la finanza desplazando a los judíos que fueron perdiendo sus privilegios, exiliados del centro de poder, desintegrados como grupo exclusivo. Los judíos más ricos continuaron como grupo aparte, incluso dentro de la misma comunidad judía. Y también va a significar que va a aparecer el problema de los judíos visto como un grupo anacional, inter-europeo y que su riqueza es inútil porque no es parte del capital mercantil imperialista y se va a convertir en objeto de odio y de desprecio. Para Hanare, este origen moderno del antisemitismo, hay que pensarlo también en que los privilegios de algunos judíos ricos que intentaron insertarse en medios aristocráticos para poder continuar siendo parte de los círculos de influencia de Europa. A partir de 1850, Europa comienza a tener un desarrollo más o menos similar, pensando en el crecimiento demográfico de las principales ciudades y regiones de Europa occidental, sumado también a los cambios del trabajo grico al trabajo industrial, el crecimiento de las burguesías nacionales y también lo que significa el problema del desarrollo del campo, va a significar, como señala Saúl Friedlander, el abandono de ciertas ideas que eran paradigmas dentro del mundo europeo. Por ejemplo, la nacionalidad, la creencia en el progreso y la confianza en la ciencia y la tecnología. Los mitos, según Friedlander, comienzan a tener mayor fuerza como medio de corrección a la fe ciega nacional. Y esa mitificación trae de vuelta viejas creencias que el positivismo había dejado de lado, o que más bien había apuntado bajo una capa de racionalidad y tecnología. En la última fracción del siglo XIX, el auge del imperialismo, la opulencia de las clases altas, el problema social que aflige a millones de oneros y campesinos, las altas tasas de natalidad, pero también la precariedad de la vida, hacen que el clima de fin del siglo XIX sea propicio para la aparición de grupos e ideas que se van a ir rescatando progresivamente, estereotipos que estaban latentes, esperando resurgir, como el caso del antijudaismo. El problema del antisemitismo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX tiene varios matizos o puntos de concordancia, pero también diferencia de acuerdo a los territorios. En Alemania, novelistas que ponen en juego la visión del alemán bueno y el judío perverso. Por ejemplo, el autor Gustav Feiter, en un libro, tiene la idea de que el judío siempre es el que quiere acaparar el mundo, ya que esta imagen aparece en la primera edición del libro. Wilhelm Rath, en un libro que se llama Unger-Paston, publicado en 1864, tiene la misma idea. También a nivel filosófico nosotros vamos a encontrar opiniones con respecto al judaísmo. Schopenhauer escribía, El judío, como una hiedra buscando apoyo, se adapta a la deformidad. Sin embargo, Nietzsche, por el contrario, en su libro Más allá del bien y del mal, señala ¿Qué debe Europa a los judíos? Mucho bien, mucho mal. Y sobre todo esto, el gran estilo del moral, la temible majestuosidad de la exigencia infinita. Nosotros, que somos artistas y filósofos, sentimos un agradecimiento con respecto a los judíos. Ahora, Nietzsche debe considerarse como una adresa entre los intelectuales de fin del siglo XIX, que no se dejaban llevar por la realidad creciente del anticientismo, y también de pauta y energiversación, que el nacionalsocialismo va a ser de Nietzsche más adelante. En Humano Demasiado Humano, Nietzsche va a decir, Hubo líderes pensadores, sabios y médicos judíos que mantuvieron en alto la bandera de las luces y de la independencia intelectual. Gracias a su esfuerzo, hemos conseguido que no se cortaran los nexos civilizatorios que hoy nos unen a las luces de la civilización greco-romana. Para Nietzsche, aquellos que promovían el antisemitismo no eran más que vos ingleros. Alguien que habla mucho inútilmente, como Lechard Ravniz o Antonio, incluso quizás la hermana mismo de Nietzsche. Punto aparte, constituye la opinión interilustre, Sombra. Para él, era imposible promover la expulsión de los judíos desde el territorio alemán. Decía, Demasiado sabemos cómo acabaron España y Portugal después de echar a los judíos. Pero también, y más profundamente, se unía con base biológica, según él, a la mezcla entre germanos y judíos, donde los germanos eran la mayoría, pero inferiores debido a los privilegios y riqueza de los judíos que eran minoría. El antisemitismo, también hay que pensar que no es una cuestión netamente del mundo no judío. Un escritor, un filósofo joven que estudió filosofía en Alemania, y es un filósofo joven que estudió filosofía en Alemania.